Ahorita lo que voy a hacer es una flor, para eso voy a estar usando este rollo de papel, de este ya lo venden así en la tienda y aquí corte un pedazo de 8 centímetros de largo. Vamos a hacer 10 dobleces aquí, 10, porque vamos a necesitar 10 pétalos. Y cortamos, ahora estos 10 pétalos de 8 centímetros de largo. Ahora estos 10 dobleces los doblamos así y vamos a cortar esta puntita. Vamos a quitar la puntita, así. Va a quedar así. Extendemos y se va a mirar así. Hacemos este estirado así, lo jalamos para que quede estiradito. Y ahí va quedando cada pétalo ya, bien estiradito queda. Así. Y vamos a necesitar pega. Vamos a usar esta. Voy a echar más porque ya no tengo aquí. Vamos a usar otro pedacito de papel. Este tiene como unos 10 centímetros de largo. Y aquí vamos a empezar a pegar los pétalos. Con mucha paciencia. El primer pétalo lo vamos a cerrar, que quede así. Y los demás pues van a ir quedando ya abiertos. Vamos. 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 Vamos.